Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy voy a recrear un look de Charlie y Amelio. Esto es picante, digo, yo no soy Charlie y Amelio, pero en este video me voy a transformar en Charlie y Amelio. Bueno, antes de empezar y mostrarles todo lo que voy a utilizar para este manquillaje, les quería decir que vieron que yo filtré el número, bueno, filtré mi número de Whatsapp, mi número, o sea, mi número, bueno, estuve respondiendo a todos los que me escribieron y todo, estuve atendiendo llamados, mandando audios, todo, o sea, hablé con todos ustedes, bueno, estoy tratando de responder todos porque, chicos, se me buggeó el celular, arre, no puedo ni salir de Whatsapp porque se me buggea, chicos, se me buggea todo, así que, bueno, estoy tratando de responder todos. Y para los que muchos me escribieron por Instagram que no tienen el número, entonces voy a publicar mis historias de Instagram, así que ahora ya va a estar la historia que va a decir mi número, así me pueden escribir ustedes también, este es mi Instagram, jazmin.lab y ahí en las historias va a estar mi número. Ay, chicos, lo estoy filtrando de una manera, arre, no a mí, pero tengan paciencia, o sea, si ven que no les respondan, me escriban 80 veces, yo lo voy a ver igual, chicos. Estoy viendo todos, todos los mensajes, les juro, voy uno por uno ahí respondiendo tuki, 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 tuki. Así que vamos a empezar con este make-up del día de hoy. Yo soy maquilladora, a Charlie y a Melio en la foto que voy a recrear la maquilló James Charles, chicos, así que yo no soy James Charles, ¿ok? ¿Entienden? Pero tengo la paleta para este maquillaje, así que tengo la paleta acá de James Charles. Es la mini, porque sí, chicos, porque yo estaba aprendiendo a maquillar, entonces le dije, mamá, quiero una paleta. Y ella me dijo, no, jazmin, pero primero aprendé. Entonces me compré la mini y la re estoy gastando, chicos, la amo. Bueno, dale, vamos a empezar con esto. Primero la paleta, vamos a horror también. Ay, chicos, yo tengo miedo que me salga mal y yo me haga la crack, y tipo, no que ni parecía Charlie, pero bueno. Y vamos a agarrar la base, el corrector de ojeras, esto. Me voy a hacer, ¿vieron que Charlie y Melio tiene pecas? Me las voy a hacer con café, chicos. Yo no tengo para hacer pecas y no sé cómo se hacen. Así que dije, bueno, agarro el café. Miren, esta es la foto que voy a hacer. Este es el maquillaje. Está complicadito, pero bueno, me arriesgo. Bueno, y después todas mis brochas y todo eso. Bueno, vamos a empezar. Lo que sí, lo puedo hacer toda la vez, chicos. O sea, o me maquillo o hablo. Entonces voy a hacer un cámara rápida. Porque les juro que no voy a poder hablar. Y mientras me maquillo me va a costar mucho. Bueno, ya creo que hice mucha intro. Así que sí, vamos a empezar a maquillarnos. Ay, tengo miedo. Bueno, yo acá atrás mío tengo un espejo en el rume, pero está lejos. Entonces yo no veo, chicos. Porque me voy a sacar los sentidos. Entonces no voy a ver. Entonces acá me traje un espejo. Si ven que miro para allá es porque está el espejo, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Primero me voy a poner el corrector en los ojos. Así, tipo, se pega mejor el maquillaje, por así decir. Bueno, vamos a empezar con este amarillo. Les voy a dejar la cámara rápida de cómo me maquillo el ojo. Porque como dije, no puedo hablar y hacer todo al mismo tiempo. Porque me desconcentro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos con el naranja. Que el naranja se me está gastando. Porque siempre que me maquillo uso el naranja. Ay, se me cayó la brocha. Bueno, así me va quedando. Esto es la base, chicos. Después lo voy a ir cubriendo, obviamente. Y mi cara también. Después lo voy a poner base y todo eso. Y ahora tenemos que seguir con el rosa y con el violeta. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminé los ojos. Ahora me voy a poner la base y todo eso. Y me voy a arreglar acá. Tipo, me lo voy a poner perfectito. Bueno, ahora me puse base y me puse polvo para que no quede grasosa la cara ni nada de eso. Así que ahora me lo voy a difuminar bien, bien, bien. Voy a poner el rubor que está acá. Y iluminador porque Charly en la imagen tiene un montón. Así que acá me voy a poner iluminador y el rubor. Bueno, así va quedando y ahora falta ponerme acá unos colores más que Charly tiene abajo. Pecas y pestañas tal vez. No sé si me voy a poner pestañas o... No sé. Bueno, ahora es el momento de las pecas. Me las voy a hacer con café, chicos. Yo no me las sé, Charly, sí que llamé a mi hermana que ella dice que la sacó de TikTok. Así que no sabemos si funciona, pero vamos a intentarlo. Ahí, chicos, miren. No sé si se ven, pero ahí me hice las pecas. ¡No! ¡Se re ve! ¡Épico! ¡Re funciona! ¡Miren, miren! Bueno, así va quedando. A mí me encanta, chicos. Miren, ahí me hice el azul. Me costó porque, tipo, me lo tenía que meter adentro del ojo y mirar para arriba. Era re difícil, pero bueno, así queda. Ahora falta lo más importante, las pestañas. Son estas, chicos. Ok, tipo, me las voy a pegar acá. Esto requiere mucha concentración. Y bueno, ya soy la Charly de Melio. Chicos, este maquillaje costó, pero salió. Miren, bueno, el pelo no me favorece, arre, porque Charly de Melio no tiene rulos. Pero bueno, no tenía ganas de planchármelo porque cuesta una bocha planchar mi pelo. Pero bueno, así quedó, miren. Ok. Siempre en la cámara se ve distinto, pero les juro que estoy igualita a Charly. Así, así. ¿Cómo hacía ella? Así hace, Charly. Sí, sí, sí. O sea, acéptenmelo, chicos. Tipo, no soy James Charles, ¿no? Pero, tipo, algo me salió en el maquillaje y quedó piol. Bien, ahí les muestro. Bastante bien. Además, las pestañas y todo. Tipo, está zafa, chicos. O sea, estoy en casa y, bueno, lo hice, hice lo que pude. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si fue así, no se olviden de darle like y seguirme en mi Instagram y en mi TikTok que va a estar apareciendo por acá. Bueno, un beso muy grande me parezco a la Charly. Miren, chicos, todas mis manos, todas manchadas, todo mi escritorio, todo manchado del maquillaje. Pero no importa, yo le doy un 8 de 10. Sí, sí, zafa, zafa. Está bueno. Bueno, un beso grande. Los quiero. ¡Chau! 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 ¡Chau!